Ya estamos en Jueves de Inmigración y nos acompaña la abogada Alma Rosa Nieto. Bienvenida, abogada. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente tenerla. Una serie documental en Netflix sobre redadas anti-inmigrantes de la administración Trump muestra cómo actúan los funcionarios de ICE. Se titula Immigration Nation y en ella se puede ver, por ejemplo, cómo ICE no siempre demuestra una orden de arresto, pero a pesar de ello, sí hace detenciones. Alma Rosa, ¿ICE necesita siempre esa orden de arresto que debe de mostrar? Sí, necesitan una orden de cateo y muchos en nuestra comunidad, por ser indocumentados, creen que no tienen derecho y ceden sus derechos. Mi recomendación de siempre, por favor, corran la voz, reproduzcan este segmento, pásenlo a toda la comunidad inmigrante que no tiene documentos en Estados Unidos de que tienen derecho y deben prepararse. La preparación es clave. Hay agencias de pro-inmigrantes gratuitas que tienen hasta videos, que tienen charlas, que le pueden educar o una consulta con un abogado privado en su caso particular para que ensayen y digan, bueno, si llega a ese tocar mi puerta, ¿qué puedo hacer? ¿qué debo hacer? Muy importante este video también de Immigration Nation, habla de arrestos colaterales, o sea, es un juego de números, llegan a buscar a una persona, no está, y se llevan a todos los que están en ese hogar o apartamento. Entonces, hay que saber los derechos, tienen derechos, y entonces no los cedan por temor, hay que educarse. Siempre lo has dicho aquí, Alma Rosa, es importantísimo. El Departamento de Seguridad Nacional ha aumentado las tarifas de algunos trámites migratorios para garantizar que el servicio de ciudadanía e inmigración recupere todos los costos de los servicios que ofrece. ¿Cuáles son las subidas de precio más importantes? Bueno, la más importante y que a mí me quedó el ojo así cuadrado, felicidad es la de ciudadanía, y muchos en nuestra comunidad están por hacerse ciudadanos. Mi recomendación es háganlo, ingresen la solicitud antes del 2 de octubre 2020, que subirá considerablemente. El precio de la ciudadanía va a subir más de 500 dólares. El perdón por presencia ilegal va a subir más de 300 dólares. Permisos de trabajo, casi 150 dólares de aumento. Entonces, la vida está muy cara ahora, y darle más dinero a UCI para hacer el mismo trabajo que están haciendo hasta con retrasos no se vale. Así es que mi recomendación es que ingresen su solicitud cuanto antes. Mira, nada más en tiempos de pandemia, pero también en tiempos de elecciones. Así es que conviene juntar el dinero y hacerse ciudadano para ir a votar. ¿No crees, Alma Rosa? Definitivamente. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Aquí estaré con mucho gusto. Gracias, Alma Rosa. Ustedes los invitamos a conectarse a través de Facebook de Noticias Telemundo, donde además puede hacer preguntas a Alma Rosa Nieto en vivo y también ver sus videos informativos que le pueden ayudar mucho en sus dudas migratorias. Gracias. Gracias. Gracias.